Hola a todos, elotero o elotera. Hoy volvemos al mercadillo después de bastantes meses sin pasar por allí. En este caso estamos ya en otoño y hacía bastante que no iba y no sabía lo que me iba a encontrar. Me ha chocado mucho la presencia de turistas, que había bastantes turistas, muchísimos. La última vez sí encontré unos cuantos, pero es que esta vez prácticamente la mayor parte del público que había por allí eran turistas. Me sorprendió bastante. Luego también había un sector del público un poquito más modernito. Parece como que ha ido al mercadillo en plan postureo, porque es lo que toca, lo que queda bien ahora en Instagram y en TikTok. Y bueno, la verdad es que me sorprendió un poco cómo ha cambiado el público del mercadillo en los últimos años. Bueno, me di una vueltecita por allí, estuve viendo los puestos que había, que prácticamente eran los de siempre, ocupando las mismas superficies, no había sitios nuevos. Más o menos como me conocía los sitios, pues fui un poco a tiro hecho a los vendedores que yo sé que podían tener algo. Me di una vueltecita, iba de pasar, no fui expresamente. Por allí vi algunos puestos que tenían pues cosas de la época, ¿no? De la época de Sim, pero no de Scalestri, sino muñecas, coleccionables, cosas que se comercializaron en la misma época. Así que más o menos iba por buen camino. Seguí buscando, pero nada, no encontraba nada, pero nada de nada. En el suelo vi algunas cajas y por ahí estuve hurgando un poco a ver si encontraba algo, pero nada. Tampoco encontré nada. Me estaba sorprendiendo que siempre como mínimo hay pistas, pero es que esta vez no había ni pistas por allí. Pistas antiguas, algún de estos medio rotos, nada, es que no había nada. Y bueno, seguí buscando. Ya amplié un poquito el cerco a algunos puestos donde nunca había encontrado nada, pero bueno, digo, voy a mirar, ya que es lo que habitualmente tienen cosas, no hay, pues voy a mirar a ver si encuentro algo. Y bueno, vi algunos cochecitos, como habéis visto ahora mismo en las imágenes, pero no encontré una de escalectric, que es lo que nos ocupa. Y bueno, seguí dando una vueltecita, estuve mirando más cajas, estas de suelo, pero sin encontrar nada. Encontré muchos tebeos, eso sí me llamó la atención, de mortadelo, de silvizape, cosas así antiguas, de que yo leía a los 80, a los 90. Y nada, eso no lo había visto anteriormente nunca en el mercadillo, pero esta vez pues me encontré eso. La verdad es que me iba un poco cabizbajo, porque no encontraba nada. Que me sorprendió bastante, porque siempre te encuentras algo, pero nada. Y bueno, quería más o menos, aunque no hubiera nada en este vídeo, pues lo adelanto ya, que no encontré nada, pues por lo menos ponerlo, actualizarlo, y ya que estuve allí, que estuve grabando, pues compartirlo por aquí. A ver si en el siguiente mercadillo que vaya, pues hay un poquito más de suerte, y me encuentro alguna cosa, a ver si puede ser, y hago alguna inversión en cositas antiguas. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo, espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo.